Arrancó el torneo del interior, estamos con imágenes de Universitario frente a Duendes de Rosario, victoria del equipo visitante por 13 a 7, en un encuentro áspero, sumamente disputado, donde el campeón tucumano arrancó perdiendo, en una zona bastante complicada que tiene además a La Tablada y a Tarkos. Perdieron los rojos en Córdoba por 41 a 34. En otros partidos, Olrecian, el campeón rosarino, cayó ante Tucumán Rugby por 32 a 24. Natación le ganó a Sociedad Esportiva de Bahía Blanca 36 a 13, mientras que Lontenis dio cuenta de Paysandú de Uruguay por 67 a 33. También arrancó el torneo del interior B, donde Guirapuca le ganó a Montevideo Rugby por 27 a 11. La próxima fecha, la número 2, duelo tucumano, Los Tarkos va a recibir a Universitario, Lontenis a Mar del Plata Rugby, Natación y Gimnasia a Maristas de Mendoza, el Jockey de Córdoba será local ante Tucumán Rugby, mientras que por el interior B, Guirapuca nuevamente en Concepción recibirá a Crai de la provincia de Santa Fe.